Se negaban a oír a los chicos perdidos que solían aullar en la parte de atrás de los coches Se negaban a ver lo que estaba a la vista Aquel chris le era azul que llegaba al solar, los iba a desolar Vivían pidiendo pistas, querían despegar Vivían sin tener pistas de por dónde tirar Y buscaban curación a su frialdad En un botiquín llamado Jonathan Que abría noche y día Morían mirando al cielo que no iban a alcanzar Morían como nuevos y su muerte iba a durar Eran héroes sin cierre de seguridad Y heroínas que no se rendían jamás No era inspiración No era un viaje salvaje Era un depredador que sabía atacar a la yugular Vivían pidiendo pistas, querían despegar Sus vidas estaban listas para poderse estrellar Morían mirando al cielo que no iban a alcanzar Morían como nuevos y su muerte iba a durar Oh, vivían pidiendo pistas, querían despegar Vivían sin tener pistas, de por dónde tirar Oh, vivían pidiendo pistas, querían despegar Vivían pidiendo pistas, querían despegar despegar, sus vidas estaban listas para poderse estrellar, sí, me veían pidiendo pista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.